Camino a la soledad de mis letras a solas Me encuentro con el eco del silencio de mis adentros Interpreto mis sentimientos en las lluvias de granizo El frío se vuelve hielo con el abrazo del viento El tiempo se vuelve lento y de ese tiempo está tu aliento Las agujas del reloj me apuñarán en segundos El mundo está contigo, donde te miro te encuentro En mi camino está tu cuerpo, maldito estúpido recuerdo Te quiero pero no te pienso, te amo pero no te busco Te seduzco pero ya no te conozco Vete, vete, no quiero lágrimas de tu parte Aparte, por parte, esto llegó a su muerte Desde un pequeño cuarto me encierro contigo Para encima de un cuaderno hacer nuestro penúltimo recuerdo Por último, y con nuestras propias manos Vete con las cenizas de nuestro amor Escribd por nuestro adiós PT